muy buenas gente volvemos con black de ser y en esta ocasión vamos con un vídeo sencillo y breve sobre dudas y comentarios recientemente me han comentado pues por ejemplo el tema de qué potenciación qué bufos o qué equipos hay que tener para trueques oceánicos y ya hablé de esto en un vídeo anterior y en un vídeo anterior y así sucesivamente pero bueno se puede volver a plasmar ocurre que cuando se llega maestro tú utilizas cualquier bufos permanentes como joyería mascotas comidas la villa esos son de largo recorrido o permanentes una vez que llegas a maestro 1 las bonificaciones bueno más bien los tics te van a dar una experiencia similar a esta que estáis viendo en la calculadora cuando por ejemplo os metéis el humberdo que dura 15 minutos no vais a tener mucho tiempo para hacer muchos tics y para colmo os da sólo un 20% un 20% de esto que veis en pantalla es esto literalmente es exactamente eso significa que tenéis que hacer 5 tics para que el contador cambie a esto cuando pasan estas cosas cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que para que valga la pena bufarse hay que estar o siempre bufado o echar muchos bufos una de las dos para estar siempre bufado es la manera en la que puede valer la pena como no siempre podemos y no siempre nos va a salir a cuenta porque vamos a estar repasando bufos caros constantemente pues no vale la pena a partir de maestro es puro y duro bufos permanentes que si tenéis joyería que si tenéis mascotas que si tenéis comidas que sus aislavilla etcétera y lo demás es superfluo perfumes y verdores no se utilizan claro está la diferencia de un maestro uno a un gurú uno es de una isla como mucho dos islas por la reducción del consumo la reducción del consumo la podemos ver aquí este personaje maestro 13 tiene una reducción del 18 con 57 mi personaje artesano 9 tiene una reducción del 18 por ciento así que ya vemos que está incrementando decimales y no tiene ningún impacto positivo así que si eres maestro de comercio perfecto está hecho que quieres estar en las clasificaciones no persigas el final del arco iris vamos con otro comentario y otro esquil comenta además varios comentarios múltiples comentarios el más reciente es que me comentan que alcanzó los mil millones diarios con la producción de crates en calpeón y que no ha logrado optimizar más cuántas cajas tiene que estar fabricando para tener mil millones diarios bueno lo cierto es que si calculamos mil millones y lo dividimos entre 235 que es un promedio es un promedio ni demasiado ni muy poco está fabricando 4200 cajas al día me parece muchas cajas no es impensable no es imposible pero me parecen muchas cajas estamos hablando de que cada dos días ya tiene para hacer una un viaje una entrega buena producción yo aspiro a esto o más por supuesto estoy trabajando para que sea más es mi trabajo es a lo que yo me dedico a cogerlas y las los proyectos y alcanzar el máximo nivel de desarrollo cueste lo que cueste lleve el tiempo que cueste en otra línea de asuntos vamos a ver que como más comentarios tengo aquí si me preguntan las piezas azules de los caracas en qué orden se con se consiguen bueno omitiendo que tengamos solucionado la parte del corvario y omitiendo que tengamos paciencia y que tengamos el potencial de combate digamos un carret de león para ir a cocodrilos la parte de los materiales y esto de aquí lo tenemos solucionado la parte del dinero nos lo pagan los truques oceánicos porque el taller de shiro requiere una serie de componentes que se enumeran de la siguiente manera la pieza verde su sodicha subida más 10 los contrachapados soportes y pegamento que se consiguen mezclando materia prima de animales marinos especialmente cocodrilos más algo de corvario por unos componentes que son endurecedores pegamento líquido fluido y alguna historia más que se compran ahora os los enseño el diagrama va por nodo y el permiso de embarcación es un permiso que cuesta mil millones y lo vende filberto no filberto no lo vende a ver este npc de aquí así filberto filberto falace este es el plano lo vende este pj en cuanto a los materiales de los que hablamos son estos de aquí endurecedor de lumistela pegamento del mar y me falta otro componente que como veis ya lo tengo procesado aquí tengo 110 114 contrachapados de mareatros esto ya está procesado aquí hay para un cañón en qué orden se fabrican las piezas de los carracks bueno tomando en consideración que estamos en un proyecto de obtención de carrack y tenemos un carrack o sea estamos en proceso de obtención de piezas azules de carrack y tenemos un carrack haciendo comercio significa que tenemos dos carracks uno para comercio y uno para cacería oceánica si si no estás usando los el mismo barco para ambas disciplinas sea como fuere lo ideal es el carrack de león para combatir y para ello le vamos a poner el cañón azul este nos va a emplear bueno va a mejorar el enfriamiento y va a aumentar la potencia de daño por ende vais a disparar menos veces vais a infligir más daño y vais a gastar menos munición es muy buena herramienta a continuación vamos a seguir haciendo kills de cocodrilos pero los con el corvario va a venir lentamente poco a poco poco a poco una vez que tenemos la segunda pieza la recomendación hay dos recomendaciones por mi parte yo recomendaría dónde estás si esto yo recomendaría esta pieza de aquí para aumentar el peso total del carack del caballo que sube el test para carga por ende haríamos más carga en el mismo viaje podríamos ampliar las rutas de confianza lo que me conllevaría hacer nuevos vídeos sobre rutas de confianza 2.0 para por las piezas pack las piezas pack significa un segundo usar este texte las piezas pack significan carack esta es la denominación de las piezas azules cuando veáis pack significa que estamos hablando de las piezas azules carack y el vídeo está basado en una configuración que utiliza estas partes de los barcos tema aparte está la otra alternativa en lugar de ampliar la el peso el peso del carack de comercio la otra alternativa es potenciar aún más el potencial de daño para aumentar el time to kill al de la misma manera que cuando vamos a un spot tenemos que aumentar el time to kill en criaturas aumentando el ap el potencial los caracks de caballo especialmente el carack de león se ve afectado por el time to kill en zona en spot para ello deberíamos trabajar una pieza como ésta que lo que nos va a facilitar es mayor viraje y mayor frenada si haciendo hincapié en el viraje a mayor viraje mayor digamos control sobre el barco para encarar podremos hacer más rápidamente ataques bilaterales o tan siquiera enfocar rápidamente a los enemigos para dispararles mejora el viraje aumenta el time to kill por ende por hora conseguimos más materiales eso está incluido también en por supuesto mapas más kills mayor ratio de posibilidad de obtención de mapas del tesoro los mapas del tesoro lo que nos van a facilitar es la posibilidad de encontrar el cofre del marinero perdido o algo por el estilo es esta es este componente de aquí trozo de mapa del tesoro cuando lo completamos son nueve partes nos da un cofre en ese cofre hay una alta probabilidad de conseguir un componente que se llama emblema de ben root es lo que se utiliza para el nold de ben root entonces claro una vez que tenemos el nold de ben root pues podremos empezar a trabajar con estructuras nold las estructuras nold es por así decirlo rutas de confianza 3.0 más avanzado que las rutas de confianza con pack piezas azules de carreg tema complejo tema extenso tema mucho más avanzado pero si seguís estas indicaciones básicas vais a ir en lo que se puede llamar consonancia primero potencial de daño después aumento de time to kill o aumento de capacidad de carga para mejorar las rutas que nosotros hacemos en cuanto a truques oceánicos una vez que consigamos pues por ejemplo el nold de ben root vamos a poder trabajar con el carreg un segundo tengo que reiniciar esto que ya toca fuera perfecto 4 horas de cooldown ya voy tarde pero bueno me distraje un par de horas tenía que haberlo activado antes dentro de cuatro horas me haré la ruta de componentes bien este pj de aquí lo conocéis todos es el que está utilizando el carreg de es el que el que está utilizando el carreg de jacome es un carreg es un carreg de reno la verdad es que el nold de ben root está diseñado exclusivamente para este carreg no para el carreg del águila está diseñado para este carreg de esta manera este carreg con el nold de ben root siendo un carreg de truques va a poder hacer rutas mercantiles por corvario aumentando exponencialmente el ritmo de obtención de corvario algunos jugadores utilizan el carreg del águila puede servir pero bueno hay ciertas hay ciertos pros y ciertos contras no es mala opción también ir a por corvario con el carreg del águila pero técnicamente el carreg que recoge corvario es el carreg del reno porque es un carreg comercial lleva mucha carga encima y puede llevar una carga superior a bordo para hacer una mayor cantidad de destinos por corvario y diréis no 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 si caben todos los del océano y jacoben caben todos sí claro cabe todo cabe todo cabe todo el océano cabe en la bodega del del águila son 20 slots y cabe esto también jacoben jacoben también cabe cabe jacoben cabe el canal de valencia de acuerdo vale 20 espacios 20 20 espacios 16.000 lts entonces no son 20 espacios son 16 destinos en el océano hay 12 y en el canal de valencia hay 4 sumando 16 perfecto para eso cuadra pero ocurre que a veces nos vamos a topar con islas que son rutas de intercambio interchange no estoy viendo ninguna ahora mismo menudo troll sí sí no hay no no tengo rutas de intercambios bueno pues como sabéis hay unas rutas de intercambio que nos piden objetos terco no ver con no esto es balsa no no hay ninguna ruta de intercambio interchange las rutas de intercambio bueno las rutas comerciales de intercambio más más concretamente son las de intercambio nosotros trocamos significa que damos un objeto por dos objetos eso es un trocar trocar intercambio es dar un objeto o sea uno por uno o sea esto es intercambio un level 4 por un level 5 aquí no trocamos nada aquí intercambiamos tú me das yo te digo muy tú me das hierba pues pasa lo mismo con el corvario tú das material y a ellos te dan corvario pero te dan una cantidad irrisoria lo que pasa es que a largo plazo si tú vas cogiendo estas rutas de intercambio sacrificas mucho de esto pero aumentas el ritmo de obtención de esto es solamente su funcional y su función es para lo que están cuando vamos a hacer corvario full corvario hacemos océano las que nos interesan hacemos el canal de valencia y luego tenemos este tipo de islas que nos piden levels 4 por levels corvario y nos piden 4 hay 4 intercambios eso no cabe en el carrera del águila entonces tenemos que hacer una cala ese es el problema por el cual el carrera del águila se queda corto a la hora de ser full corvario entonces hay que más bien en vez de ir a por corvario lo que hay que ir es hacer unas cargas muy concretas e ir a unos destinos muy concretos sea como fuere funciona así así que bueno lo dejamos en este punto espero que este vídeo se haya sido de utilidad vídeo sencillo rápido para todos los gustos y continuamos en el siguiente hasta el próximo